4, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 12, 13, 14, 20, only 16, 14, 25, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 29, 21. El Señor te dice que Él restaura los sueños y las visiones que ha puesto en tu corazón.